¿Ustedes creen que el amor puede atravesar las fronteras del tiempo? ¿Ustedes creen que cuando el amor es fuerte puede traspasar las barreras del tiempo? Pues eso ocurrió porque estamos en el año 1802, aquí vemos la campiña, un hombre rudo fornido a un soldado del Virreinato del Río de la Plata. Así es, un hombre para el cual el eco iba antes que el avisar. Esa convicción tenía. Se presentaba ante el Virrey Cisneros de esta forma. Tal cual. Tal cual. Hablaban en código porque se venían las invasiones inglesas. Se sacaba el sombrero, era todo un código sofisticado que tenía con el Virrey. Había tanta confianza que lo mataba y lo resucitaba. Este hombre estaba así porque su corazón había conocido el amor. Así era. Junto con sus pisadas hacían un sound system. Por eso, cuando no importa, cuando estaba frente al espejo la recordaba diciendo... Ya había metrosexuales. Por eso se subía a su caballo. Lo vemos aquí. Su fiel caballo. Su fiel caballo. Se perdía en la llanura. Se perdía en la pampa húmeda. La única persona que realmente lo comprendía era el caballo que le decía... Le decía... Vamos, vamos. 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 ¿Quién necesita una mujer teniendo un caballo? Mientras tanto, en las mazmorras... En las mazmorras, las morenas hacían mazamorra. En las mazmorras, las morenas hacían la mazamorra. Aquí las vemos amasando. Ay, bueno. Recién llegaba... Recién llegaba de África. Era la mazamorra más larga del mundo. Y más aplastada. Ella era una innovadora. Toda su vida la fue. Provenía de una tribu aborigen africana. Y decía cosas como... Uy, mazamorra es terrible. Nadie hace. Ustedes no lo saben, pero la tonada brasileña viene de África. Es un adelanto de lo que va a pasar. Ella contaba sus desgracias por el amor que sentía por aquel granadero. Estás terrible. Son otro día frío. Y él no estaba. Estaba contigo. Estaba contigo y lo vi. Y lo vi. Pues yo te lo llevé. Ella le contestó. Conmigo no he estado. Sí, era contigo. Sí, era contigo. Lo negaba. Lo negaba. La desgracia. La desgracia venía en forma de caballo. Para el caballo no había mazamorra que importara. Se tiraba arriba. Y él lo montaba en cualquier lado. Así, con un grito, fue, fue. Con un grito así, él se presentó ante sus dos mujeres y le dijo... Y eso les dijo, tengo un caballo. Y lo mostró. Miné con él. Miné con él, con el caballo. Quédate con nosotras, quédate con nosotras. Quédate con nosotros. La desgracia iba a presentarse. Llegó un inglés. What's up? ¿Pero tú quién eres? Sobre a la... No sé ni nada. Uno de Brasil y el otro. Insuficiente, el inglés nos mató a todos. Ahí mismo empezó a disparar a los cada mente. La base. Todos murieron. Todos murieron. Todos murieron. ¿Ustedes creen que el amor puede atravesar el tiempo? Yo creo que sí. Estamos en el año 2009. No pasa el tiempo. Un alma reencarna y la otra. Aquí vemos un hámster. Era la reencarnación del caballo. Aquí vemos un hombre de una veterinaria. Dándole sus semillas de girasol. Era la reencarnación del caballero. Cada tanto, sin saber por qué, quería montar al hámster. No sabía por qué. Le golpeaba a la jaulita. Le hacía gestos. No quería montar. Aquí, aquí, tenemos una paseadora de perros. La reencarnación de aquella mazamorrera. Cada tanto, amasaba un perro sin saber por qué. Y aquí, y aquí, tenemos una flogger. La reencarnación de aquella chica. Todos se encontraban en la veterinaria. Iba a suceder lo imprevisto. Entró un comprador. La reencarnación del inglés. Estoy buscando un perrito chiquito. Y se dio esta escena al lugar en la que el amor salió de las inmensidades del tiempo. Aquí vemos la escena. El veterinario se confunde un hámster con un perro. A lo cual, casta al perro. Se miran, se miran. El veterinario. Con el hámster. Y luego mira la pasadora de perros. ¿A verás? Sí, sí, claro. Me encanta. La flogger baila. Y despierta la memoria. Él mira el hámster y dice. Ella mira al veterinario y dice. Ay, pero qué lindo que es tu hámster. Ella lo mira y dice. El caballo. Solo ríe. Solo ríe. Así. La pasión renace. Y juntándose y entremezclándose todos. 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 El amor vuelve a nacer cuando se separan. Cada uno tenía su pareja. Aquí los veo. Separados. Cada uno sale con su pareja. Cada uno con su pareja. Aquí vemos pareja número uno. Ay, vomito. Pareja número dos. La flogger. Pareja número dos. ¡Fuerte el aplauso, pareja! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!